Y ahora sí, ya estamos en el estudio Luis Alberto Espineta, ya está la banda lista, Smithen, con un cabezal bastante particular, podemos ver ahí, ¿no? Chuk, Made by Papá. Lo hizo mi viejo, exactamente. Copió un JCM 800, le contaba, mi viejo es médico, o sea, nada que ver, pero tiene como hobby electrónica, audio, y un hijo músico. O sea, somos seis y todos tocamos algún instrumento y cantamos. Así que, bueno, nada, es la herencia que nos tocó. Bueno, ¿están listos? ¿Está todo bien? De una. Le meten siete temas de corrido. De corrido. Bueno, para todos los que están conectados, Smithen en vivo en el estudio Luis Alberto Espineta. Hacer tu corazón mi alimento principal Hasta que pueda despertar en lo real. La sangre quema, pero solo es fatigar. O el sentimiento de correr y no llegar. Nada que ver, nada que ver con vos. Nada que ver, nada que ver con vos. La sincronía con el sueño universal. Entre la envidia esconde un símbolo de paz. Y si me pierdo es simplemente encontrar La diferencia entre vivir y respirar. Nada que ver, nada que ver con vos. Nada que ver, nada que ver con vos. Porque a partir de mañana voy a olvidarte más. Si es que es algo de estar bien. Nada que ver, nada que ver con vos. Nada que ver, nada que ver con vos. ¡Gracias! 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 Y le dijeron hasta yo, ahí debía ir Los medios quebran la razón de no pensar de Jesús Y es que si no se estando, como se quema el mar Navidad duele incluso, yo como realmente me muestre Rescate de la clara, de fusión y de actividad Nadie sabe cómo actuar, cuando estás aliviendo Y el corazón es lo que no es vivir de hoy Es lo que esperas, lo que esperas Rescate de la clara, de fusión y de actividad Nadie sabe cómo actuar, cuando estás aliviendo Back up Desde escucharte Pude ver tus ojos Mojados con un par Tu ropa al mirar En mi cuarto oscuro Desordenado y como un frío Puede ser que no nos llueva hoy Es un anillo La luz de la luna Me come de tus ojos Yo estoy mirado en lo que me toca El silencio eterno Me aturde y me mata Puedo pensar en tus pensamientos Puede ser que no nos llueva hoy Es un anillo Y yo Esta noche voy a ser azul Solo para vos Solo para vos Y yo Encontramos la vuelta a la resignación Me aturde y me mata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!